Sal, sal, sal La Jodian, B&B, Jey, Jey Cuántos hablan de mí, no sé Sin cojo ni a mí me tienen Ando crecido Me puse pa' la calle porque cargó lo mío Y ustedes están mordidos porque siempre ando En una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Los robochinos, es petar la gorra Floto cuando camino Si no el efecto es la redonda Me explota Y eso es lo que a mí me provoca Treparme en el bonet y darte los dos por la capota Pegarte la cara al cristal como un easy pass Y hacerte tu alma con abuelo como Peter Pan Le llego al velorio Un notón que es obvio Te tumbé la señal si te acabó tu episodio Yo sigo con mi tumbao Con un flow muy criticao Pero eso a mí sin cojones ya yo estoy acostumbrao Con los ojos tintiaos Papi diga lo que diga Por el cuello y mi converte siempre andamos en una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Y la noche empezaba El culo le tocaba Y me la besaba Se puso caliente como lava Yo soy la pauta Y no te hablo baba Una punto diez Me siento espaciado El pasto violeta Los ojos colorados Los shows de Blue Label Pestalentonao Y una pepa negra Y estoy preparado La calle me dice Sube la chuleta Con esta más culo Más chocha o más testa La calle a con la glove Bota la vereta Y vende el perico puro Pa' que haga morisquetas En una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Con los ojos colorados que me chotean Un piquete que no me deja Caminar al paso Me tiene cojeando Pero siempre ando En una nota brava Yo siempre ando con los ojos colorados Como la gorra roja de los Bulls Ah Y en la disco siempre bien en notao Mezclando el Black Label con el Red Bull Soquete Nosotros andamos nuevos de paquete Todas las semanas cambiamos el piquete Cabrón dile a tu guata Que el Facebook no me etiquete Yo sé que está juqueada Desde que se lo puse Por los dos boquete Dime a Oemanin ¿Con qué me va a frontear con un Tecno Marín? Cabrón ya no es Lebron Ahora Curry es el King Ninguno de ustedes sale con Canales Inc Block Con la nota que yo nadie puede Decubar solo se abarco Y no hay puta que me exili Dicen que ya no salgo en los weekendes Que me tienen asustado Huele bicho estoy en la cama de ustedes Hóvalo loco Y usé lo BMW Ya ya Come una nota Bra' Bra' Esto es Canales Inc Don Vilo Entertainment BmV Ya ya Ah si El doll��co Este sí que le mete las pistas, oye Los mismos de siempre La Jodian Benny, Benny, Bardo Bien, B, J, J Número de Pilo Nos quedamos con todo Desde las mujeres Hasta los kilos La Jodian Bien, B, J, J, B, J Este es Bardo La Jodian